¿Qué es Twisted? Nosotros somos un equipo conformado por tres personas, los cuales creamos Twisted, una marca especial para niños autistas, la cual consta de una colección de prendas que no tienen frente ni espalda, no tienen revés y tampoco tienen costuras ni etiquetas. Twisted surgió desde una experiencia personal. Tuve la fortuna de poder ayudar al cuidado de mi sobrino de seis años. Él tiene autismo no verbal, entonces a partir de ahí pude darme cuenta de todas las necesidades que un niño autista necesitaba en su vida diaria y cómo es que la autonomía es algo muy necesario en el desarrollo de los mismos. Para crear la colección Iker de Twisted fue muy importante prestar mucha atención a los materiales ya que se sabe que los niños con autismo son muy sensibles, tienen hiposensibilidad e hipersensibilidad, lo que quiere decir que son muy sensibles a los factores externos o también no presentan sensibilidad alguna. Entonces tienes que tener mucho cuidado con los colores y los materiales, por eso nosotros decidimos para las diez prendas utilizar algodón, ya que es un material muy agradable para el tacto y también en las partes de diseño que queríamos integrarle algo sublimado, un estampado, porque está destinado a los niños y que estén a gusto. Entonces productos como estos no vamos a encontrar en el mercado, ya que es algo pues totalmente innovador, ya que no tiene costuras, no tiene frente de espalda, no tiene derecho ni revés. Entonces esto ayuda a fomentar justamente a la autonomía de los niños autistas. Nosotros entramos en pandemia, entonces estamos muy acostumbrados a trabajar en casa, pero las máquinas nos ayudan mucho y también los diferentes softwares nos ayudan muchísimo para desarrollar toda la colección y la parte de la investigación también. En total tardamos aproximadamente cuatro meses y bueno, lo hicimos para nuestro proyecto de hace dos. Creo que para nosotros fue muy confortante el saber que estábamos haciendo las cosas bien y que en realidad no solo ayudábamos a los niños, sino también a las familias. Entonces creo que esto es también lo padre de Twister, que va a ir evolucionando conforme nosotros vayamos encontrando más usuarios y más clientes que quieran utilizarlo. Yo terminé completamente enamorada del proyecto. Es un proyecto que nos gusta muchísimo, nos hace muy felices, creemos que quedó muy bien. Además tuvimos un usuario principal que se llama Iker, al cual le encantaron los productos y lo hicimos muy feliz, entonces eso también nos hace muy felices a nosotros. Si tienen algún familiar que necesite de productos que sean amigables para el autismo, no duden en contactarnos. Estamos en Instagram como twisted.mx- y cualquier cosa que necesiten estamos a sus órdenes.